...del laberinto urbano, con quienes ahondaremos en los motivos y propósitos que enlazan a los dos laberintos, el urbano y el radioactivo. No escapa nuestra atención que el próximo 6 de julio será una fecha histórica para la Ciudad de México. Por primera vez los habitantes de esta compleja mega urbe podremos escoger a quien nos gobierne. Un balance de las campañas lo tendremos en un reportaje especial. Vía telefónica nuestros padrinos se harán presentes, más adelante sabrán quienes son. Además, tres secciones que nos acompañarán siempre. La primera se llama Tendedero. Otra, Parque México. Y la última, Pecados Capitales. Esto es el laberinto radioactivo. Por el noventa y ocho y medio. Estas son las voces de la gran ciudad. Prepárate para recorrer las barriadas de la política. Los bulevares de la palabra. El callejón de los deseos. Y la roja zona del reventor. Para ir al encuentro de la macrópolis, piérdete en... El laberinto radioactivo. Radioactivo. Desde hace décadas, la Ciudad de México viene experimentando enormes cambios. Cambios que precisamente ahora convergen y se profundizan en el ámbito político, económico y social. Con la posibilidad real de que los habitantes de esta macrópolis participemos activamente en el trazado del camino que seguirá la ciudad para el futuro próximo. Dentro de cinco días, el voto de cinco millones de capitalinos se dejará oír en las urnas. Sin embargo, sigue siendo imprescindible escuchar las voces que desde todos los rincones emite la gran ciudad. Es con este objetivo que la revista Laberinto Urbano y Radioactivo noventa y ocho punto cinco conjuntan esfuerzos con el afán de que abramos los oídos y la inteligencia para captar los múltiples mensajes que brotan de las calles, las oficinas, los comercios, las mentes y los corazones que bullen y dan vida a la Ciudad de México. Las posibilidades son infinitas. La revista Laberinto Urbano lo ha comprobado presentando semana a semana la crónica, la investigación, el arte y el chacoteo de una urbe que con incontrolable persistencia se niega a la pasividad. En igual medida, la radio se presenta como una alternativa dinámica para exponer a los oídos de todos el frenético pulso urbano. De esta manera, todos los jueves nos treparemos a hacer un recorrido por las barriadas de la política, los bulevares de la palabra, los callejones de los deseos y las zonas del reventón, con el ansia de que nos encontremos una y otra vez en los sonidos y las voces. Desde ahora, la ciudad tiene la palabra. Y bueno, pues comenzamos. ¿Van a decir por qué jueves y un miércoles? Bueno, por el momento histórico que está viviendo la Ciudad de México. ¿Por qué los dos en un mismo programa? Por el momento histórico que está viviendo la Ciudad de México. Bueno, pues, esto es el laberinto radioactivo y tenemos a nuestros invitados. A ver, adelante, Jordi. Vamos a seguir presentando de uno en uno. En primer lugar está el flaco que no va a hablar. Que es nuestro productor. Este programa está Fernando, están los controles, está Rubén, que es el director de la revista Laberinto Radioactivo. El laberinto urbano. El laberinto radioactivo es este. ¿Cómo está, Rubén? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿También? Pues aquí, emocionados con este programa. En tu noche de estreno. En nuestra noche de estreno. Están sudándole las manitas, se los seca en el pantalón. ¿Qué pasó? Ay, no, es que te tengo tan cerca, Fernando. No, no, no. Son los nervios del micrófono. ¿Por qué da más nervios? ¿Un micrófono o la pluma, la máquina de escribir? Depende de quién sostenga la pluma, ¿no, Rubén? ¿Qué pasó, mi Jordi? Yo creo que el micrófono. Pero bueno, creo que me parece fantástico que ya arranquemos entre la revista Laberinto Urbano y la asociación de radio radioactivo. Y bueno, ojalá que sea una cosa muy atractiva para los radioescuchas. Claro que es el experimento de poner lo que leemos y ahora ponerlo para poderlo oír, ¿no? Más o menos. Más o menos. Se trata de hacer una traducción no literal de la revista porque entonces sería muy aburrido tanto para quien compra la revista y quiere escuchar otras cosas en un programa como el Laberinto Urbano Radioactivo. Como para el radioescucha, estar escuchando lo que ya leyeron. Entonces, yo creo que lo mejor es que aquí mismo tengamos nuestros propios espacios de creatividad. Pero hay posibilidades y empresas que no se podrían radiar y hay posibilidades radiales que no se podrán imprimir nunca, así que no se pierda ninguna de las dos. Sí, y hay radios y revistas que nunca podrán existir también. ¿No? ¿O no? Imagínese. Otro invitado, otro invitado, por favor, caballeros. Eduardo Vázquez, que es un viejo conocido nuestro y de radioactivo. ¿Qué tal? Y ahora nuevo conocido en este programa. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, bien, bien. Bien, aquí, pues muy contento de que podamos hacer algo juntos otra vez, ¿no? Hemos hecho ya bastantes cosas con radioactivo. De alguna manera me siento en la casa. Muy bien. Bueno, así te trataremos, Eduardo. Como en tu casa. ¿No? Pues ya. De hecho, están en su cabina. Acomódense. Están todos en su cabina. Tenemos nuestra primera sección de la noche. ¿Qué les parece? La sección del tendedero. Y esa es una de las, pues, clásicas. Y también tenemos reportaje de elecciones en el Distrito Federal. ¿Qué les parece si las escuchamos? Y, pues, continuamos en esto que es nuestro laberinto radioactivo. El primero. Pueden llamarnos al 1668-985, darnos sus comentarios, sus ideas, y los vamos a atender con todo gusto. Tendedero. Sean bienvenidos a esta selecta exposición de tránsito. A seis meses de su arranque, las campañas electorales de los contendientes por la jefatura del gobierno del Distrito Federal llegaron a su fin. Ahora solo resta esperar la decisión final de un electorado que, en general, se ha mostrado expectante frente a las propuestas que los candidatos han vertido por todos los medios posibles. En un somero balance de este proceso electoral destaca, por un lado, el debut en la escena política de un Instituto Federal Electoral renovado con cuadro ciudadanos. Así, por primera vez en la historia de nuestro país, el organismo encargado de organizar, promover y sancionar las elecciones está conformado en su totalidad por ciudadanos sin partido, abocados a la tarea de organizar unas elecciones transparentes, limpias e inobjetables, y de construir un organismo electoral independiente del gobierno, profesional en su accionar y eficiente en sus resultados. Otro aspecto relevante ha sido el alto nivel de competitividad entre los candidatos al gobierno del Distrito Federal, combate que ha sido registrado por las múltiples encuestas que desde diciembre hasta la fecha se han realizado, y que muestran al candidato del PRD como la personalidad que ha sido capaz de remontar la clara desventaja que tenía su partido antes de su nombramiento, hasta colocarse como el líder en las preferencias del electorado con una ventaja que a estas alturas se antoja definitiva. Sobre este y otros temas habló en entrevista exclusiva para Radioactivo y la revista Laberinto Urbano, el candidato perredista Cuauhtémoc Cárdenas, y esto es lo que dijo. Todos los proyectos útiles, todos los proyectos que están en proceso, no deberán interrumpirse, este es un mal que sea una práctica muy nociva en la que se ha incurrido, esto es de que el que llega tiene que hacer todo nuevo, aquí no, aquí lo que sirva para adelante y rápido, habrá que ver lo que no sirve, pero lo que sirva para adelante y rápido, todos los proyectos de protección ecológica, los proyectos de realidad, lo que se esté haciendo en materia de servicios públicos, construcción de redes de metro, de otro tipo de transportes, pues eso no tiene por qué interrumpirse. Otra característica que resaltó en el transcurso de las campañas fue el ríspido tono de las discusiones en las que se enfrascaron los tres principales candidatos a gobernar la ciudad de los Cimecas. Sin embargo, esto no fue obstáculo para que se ventilaran las propuestas que cada uno tiene para intentar vías de solución a los complejos problemas de nuestra capital. De entre estas, sobresale la enarbolada por el inteligente, polémico y en no pocas ocasiones anacrónico Carlos Castillo Peraza, candidato panista al gobierno capitalino, quien también tuvo oportunidad de enfrentar los cuestionamientos radioactivos y laberínticos. ¿Qué fue lo que generó todo este ruido? Que yo escribí un artículo en el que dije, bueno, se deben estar consumiendo tantos millones de condones al año. Y yo hacía una pregunta. Bueno, si esto es cierto, ¿se puede ser ecologista y partidario del uso del condón? Era una pregunta, pero parece que fue utilizada para hacerme un proceso de intención. Como si yo le dijera al que es partidario del uso del condón, yo le dijera, ah, a ti te deben estar pagando las fábricas de condones. No se vale hacerle procesos de intención a quien hace una pregunta. Si usted me pregunta a mí algo, usted me está preguntando. No me lo están mandando para que me hagan... Entonces yo hice una pregunta, nadie la ha respondido, por cierto. Nadie me ha dicho sus datos son falsos, su razonamiento es erróneo, y su pregunta es una pregunta irrelevante, ¿no? Yo creo que es tan relevante que suscitó todo esto, porque entra en una contradicción. La misma pregunta podría haberse planteado así. ¿Se puede ser ecologista y partidario del Climbebé? ¿Se puede ser ecologista y partidario del Climbebé? No menos importante y más bien histórica, resulta la posibilidad de que el Partido Revolucionario Institucional pierda la mayoría que durante setenta años detentó en la Cámara de Diputados. Así como su probable derrota en la primera elección que del Ejecutivo Capitalino haremos los habitantes de la mega urbe. Alfredo del Mazo, candidato del PRI a la jefatura del gobierno del Distrito Federal, también fue sometido a un escrupuloso interrogatorio por las fuerzas radioactivas coludidas con el laberinto urbano. Las siguientes son algunas de sus palabras. Ojalá que nunca nos acostumbremos a la corrupción, ni jamás aceptemos eso como una norma de conducta, o como una norma de vida, con toda franqueza. Sí hay a veces esa tendencia, como dice usted, a que por facilitarse algunos trámites o algunas cosas, ese camino sea el camino fácil. Y ahí la verdad es que, desde luego, quien tiene la culpa principal, pues son las autoridades. Pero quien también tiene culpa, y así lo entiendo de su comentario mismo, es también la población. La detendemos muchas veces facilitarnos las cosas de esa manera y darnos cuenta que lo que estamos haciendo precisamente es creando una conciencia y una cultura que a la larga nos resulta particularmente dañina. La corrupción tiene que resolverse y que combatir. Sí, sí se puede combatir con varias medidas, ¿no? Primero, con reglas más claras, con disposiciones reglamentarias más precisas. Segundo, con comunicación, que la gente sepa exactamente dónde están los límites. Otra cuestión es quitar discrecionalidad a las autoridades en la mayor medida de lo posible. Reglas más claras, reglamentos más precisos. Flémico, reñido y en ocasiones desaseado, pero vigoroso, dinámico y quizás hasta espenazador, el proceso electoral culmina el próximo domingo 6 de julio rodeado de los buenos augurios de los estudiosos de la política y la conformidad cautelosa de los partidos políticos. Ahora la decisión sobre el rumbo que para el futuro ha de tomar la Ciudad de México y el país está en manos de la ciudadanía, quien, esperamos, depositará en las urnas sus votos de castigo o de resignación. Sus votos de cambio, de miedo, de esperanza o de renovación. Y de esto resulta que, independientemente de la motivación de los votantes para asistir a las urnas, lo importante, lo verdaderamente importante, es que asistan, asistamos, y por fin hagamos válido nuestro derecho a elegir. Estás perdido. Estás perdido. Estás perdido. A ver, Miguel, Fernando, si le puedes subir un poquito más el volumen a ella del radio. Bueno, este, a ver si, ya, ya escuchas mejor, Miguel. Ahí está, es perfecto. Eso es. Oye, Carmen, tú vas a fungir como nuestra madrina hoy en la noche. Oye, qué honor, verdaderamente. El hada madrina ahorita. No, ¿sabes cuál? ¿Tuviste fiesta de quince años? Tuviste fiesta de quince años, sí. Sí, ya lo sé. Sí, vestido y sin pastel, pero sí hubo fiesta. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Y bailaste vals y todo? Este, bueno, no tanto. Así no cuenta, Carmen. Haz como yo que festejé los, bueno, los segundos quince años, ya voy por los terceros. Con todo, ¿eh? Recuerdito, padrino, oso. Oye, ¿y bajaste las escaleras o algo así, Carmen? Este, pero para no, bajé las escaleras nomás para ir a la sala, porque no hubo más. Para ir a la sala, ya. ¿Chambelán? ¿Algún chambelán digno de recordarse? El chambelán es de la secund, ¿no? De la secundaria. Pero todos los padrinos siempre dan unas palabras. Normalmente cuando están ya bastante indispuestos aquí, pues Carmen está muy sobria todavía, pero eso no te va a salvar de las palabras. ¿Cómo la ves, mi querida Carmen? Pues nada, a ver, cuéntame de qué se va a tratar el programa. Bueno, pues, estamos llevando al radio una idea que surgió impresa, que es el laberinto urbano, y ahora, bueno, esto es el laberinto radioactivo. Sería interesante, por ejemplo, preguntarles aquí a los editores cuáles son sus expectativas, ¿no? También, ¿qué pasaría? A ver, Rubén, ¿tú qué piensas? Me equivoco, Carmen, soy Rubén. Hola, Rubén, ¿cómo estás? Felicidades. Muchas gracias, y qué bueno que estés con nosotros. Oye, pues mira, un poco lo que habíamos comentado desde el principio del programa, es hacer una especie de traducción de la revista en un programa radiofónico, y que nosotros esperamos que sea un programa fundamentalmente urbano, fundamentalmente con cuestiones de la Ciudad de México y todo lo que ello implica. De paso, te comento que esta vez, por única ocasión, lo hacemos el miércoles. El programa saldrá los jueves a las ocho de la noche, por noventa y ocho y medio radioactivo, y esta vez lo hicimos el miércoles para poder hablar, como lo estamos haciendo, de los temas que, de un tema fundamental que tú eres una de las más enteradas de ello, que es la elección del seis de julio, ¿no? Entonces, ahora vamos a hablar de ello, vamos a hacer una referencia a los candidatos, vamos a hacer una referencia a todo lo que se ha dicho en las diversas campañas, y bueno, pues tenemos que hacerlo ahora por motivos también un poco, o mucho legales. Entonces, estamos en ello, a partir del próximo jueves, estaremos ya a las ocho de la noche, y bueno, hablaremos de la Ciudad de México, de lo luminoso que es la Ciudad de México, y también de los lados oscuros de la propia ciudad. Oye, Carmen, ¿te fijas que hay algo curioso? Normalmente a uno le da pena el centralismo, ¿no? Cuando dicen, ah, pero ustedes ahí en el distrito son centralistas, y son chilangos, y aquí desde la revista y el programa ya como que nos autoaceptamos. Esto está bien, yo creo que es una buena definición, y además el nombre de Laberinto le queda muy bien a la Ciudad de México, porque bueno, pues finalmente si Laberinto es esta serie de compartimientos, como esta serie de elementos puestos de tal forma que resulta difícil encontrar la salida, pues vaya que si describe Laberinto a lo que es esta Ciudad de México. Oye, Carmen, ¿qué es lo que más te gusta de la ciudad a ti? Bueno, a mí me gusta mucho la ciudad, realmente es mi ciudad favorita, aquí nací y realmente tengo un gran amor por la Ciudad de México. Yo creo que hoy podríamos decir que lo que nos puede gustar mucho es el gran dinamismo que tiene, la gran energía que tiene, y especialmente ahora que tenemos esta contienda electoral del próximo 6 de julio, yo veo una gran energía que está fluyendo por todos lados, con ideas de transformación, de cambio, y realmente quisiera pensar que este brinco que estaremos por dar, y espero que lo demos bien en términos democráticos en el país y en la ciudad, pues sea justamente la mejor manera para encontrar las soluciones a la gran cantidad de asuntos y problemas que tiene esta Ciudad de México. Entonces, si algo me gusta de la ciudad ahorita, es esta efervescencia política que vivimos. Oye, Carmen, ¿y si a ti te candidatearan, ¿tú qué le cambiarías a la ciudad? Pues cualquier cosa menos la Diana, porque parece que son muy exitosas ponerlo ahí. ¡Qué barbaridad con Carmen! ¿Lo que menos te gusta de la ciudad, Carmen? Lo que menos me gusta de la ciudad es la contaminación. Sí, ¿verdad? Sí, claro. Con un ventiladorcito así, como dijera el... Como iría el ingeniero, ¿no? Exacto, cara, ya con eso... Oye, Carmen, ¿y qué te gusta hacer más en la ciudad? ¿Comer o salir en la noche a cenar o vas a bailar o qué haces? Me gusta ir al cine. Me gusta mucho ir al cine, me gusta ir a los restaurantes a comer tacos y todo eso. Yo creo que esta ciudad tiene una enorme cantidad de atractivos y de vida y de cosas que hacer y de cosas que no hacer, y por supuesto creo que sigue siendo por muchos motivos este gran corazón de la República Mexicana. Entiendo lo que dice Fernanda, el centralismo, pero bueno, razones históricas hay para que esto haya sucedido como ha sucedido y razones de peso existen para que la Ciudad de México sea en efecto la gran ciudad del país. Oye, Carmen, ya que te gustan los tacos, te vamos a invitar aquí a nombre de todo el equipo de Laberinto Radioactivo. Unos tacos. Va a pagar Rubén, ¿eh? Que fue el que se aventó. Pero además, no sé si conoces los tacos de cochinada ahí en Vertis. Son obligados. Son obligados. La cara que puso el pobre de Jordi. Esos son unos tacos, Carmen, que si no te los comes en 30 segundos se te coagulan en la mano. No, se comen, el contenido se come la tortilla. Y la mano, se acaba la tortilla. No, no, la verdad son buenísimos, son buenísimos. Y además están cerca de un centro de baile muy bueno, que es la maraca. Bueno, ya prometieron la invitación. Ya está, ¿eh, Carmen? Esto me parece muy bien. Bueno. Oye, Carmen, pues, ¿por qué no declaras inaugurado este programa como madrina? Imagínate que estás enfrente del pastel. Que corta el listón. Que corta el listón. Bueno, pues, declaramos inaugurado este trabajo realmente muy esperanzador para los tiempos que vivimos. Un programa que se autodefine como chilango. Un programa que se autodefine como citadino. Y que buscará seguramente, pues, entender lo que pasa en la ciudad. Describir las muchas cosas que suceden aquí en materia de cultura, en materia política, en materia social. Y la verdad es que me da mucho, mucho gusto poder platicar y poder participar en este primer programa con Jordi, con Fernanda, con todo el equipo de Radioactivo y de Laberinto. Y la verdad es que lo único que espero es que algún día sí encuentren la salida. Bueno, a lo mejor de eso se trata, ¿verdad? Sí. O siquiera la taquería para cumplirte con la invitación, ¿no, Carmen? Bueno, eso estaría mejor. Bueno. Eso estaría mejor. Oye, pues, muchas gracias, Carmen. Al contrario, Fernanda, realmente les deseo muchas felicitaciones. Y la verdad es que es un buen inicio en un tiempo, como decíamos hace rato, particularmente importante para la Ciudad de México. Sé que lo están haciendo el día de hoy para evitarse problemas con la ley en lo que corresponde a cualquier insinuación partidista. Pues sí. Ya que el día de hoy a las doce de la noche se acaban las campañas y el proselitismo. Bueno, pero lo están haciendo horas antes, creo, de un momento que espero sea muy relevante para los capitalinos. En esta historia que va a ser de muchas primeras veces, porque va a ser la primera vez que tengamos una elección para elegir a nuestro gobernante. Y todo lo que tenga que ver con esto, ¿no? La primera vez que no estará participando el gobierno formalmente como parte central de la organización de las elecciones. También es una elección en donde van a participar, pues, cientos y cientos de ciudadanos, ¿no? En diferentes circunstancias. Y que, bueno, pues, poder iniciar un programa de la Ciudad de México justamente a unas horas antes de que sea este proceso electoral. Me parece que lo menos que podemos pensar es que es de buen augurio. No, es a contestar como la del comercial, pero aquí nos están pidiendo que nos digas tu pronóstico. Es algo así como el melate. Mira, el pronóstico parece que las encuestas lo pueden dar muy bien. También estamos en el plazo legal para no hablar de las encuestas. También la ley establece que ya a partir del día de ayer no podemos hablar de las encuestas en los medios de comunicación. Pero creo que sin hablar de ellas, porque ya las conocemos, hay tendencias muy claras respecto a lo que podría pasar en la capital de la República Mexicana acorde a los ocho candidatos que están en este proceso electoral. Y, bueno, la verdad es que creo que se va a confirmar lo que ya las mismas encuestas han establecido. Simplemente tendríamos que decir que esto nos da un signo de nuevos tiempos. Independientemente de si gana o no el candidato principal de las encuestas, estaríamos en un tiempo de competencia diferente. Y ya eso ya es relevante en este país. Te digo que te voy a candidatear, Carmen. Yo te dije quién, pues, ¿no? Ya, ya. Pero estábamos pensando en el pronóstico para el año 2000, Carmen. De eso hablaba. Oye, mi amor, pues, muchas gracias, Carmen. Muy bien, Fernanda. Ya no podemos ir nada más después de Carmen. Este, es más, yo no me atrevería a hacer ningún otro comentario. Por eso mejor vamos unos comerciales. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Adiós, Jordi. Adiós. Adiós, Fernanda. Que estén bien. Rubén. Esto es el laberinto radioactivo. Es la primera división del laberinto radioactivo. Y son los primeros comerciales que se escucharon a través de un laberinto radioactivo. Este es el laberinto radioactivo después del primer laberinto de comerciales que se vieron en laberinto. Ana, se vieron. En la existencia, ¿no? Se vieron leves, mi querido Jordi. Oye, hay que preguntarle aquí a Rubén. A ver, Rubén, ven para acá. Es difícil ser editorialista. No te aguantaste, no te aguantaste. No, no me aguantaste. Es que yo cuando lo leí, te lo juro, me senté y dije, bueno, otro con el que me voy a ir a Barcelona. Que no pase esto. ¿Qué pasa? Lo que está diciendo Fernanda se está refiriendo a una nota editorial del último, el más reciente. Sí, no le eches la sal, ¿no? El último. El más reciente ejemplar del laberinto urbano. En donde el director de la revista habla ya de la probabilidad inminente de que el triunfador en la elección del 6 de julio sea Cuauhtémoc Cárdenas. Y de eso me quería preguntar, no sé qué cosas. Oye, fíjate que yo recuerdo la división noticias de un grupo radiofónico que alguna vez destapó al señor del Mazo en lugar de a Salinas. Y casi mandan fueras del país al director. No, sí, lo mandaron. Este, bueno, lo que pasa es, ahora sí que te voy a dar una contestación como la de Carmen Aristegui, ¿no? Sí. Las encuestas lo dicen y la tendencia para allá va, ¿no? Salvo que ocurrió una cosa verdaderamente, este, milagrosa. ¿Cuándo fueron la última vez que se publicaron encuestas del Distrito Federal? El viernes pasado. Fueron las últimas. El viernes pasado. Ok, muy bien. Ay, ¿por qué no platicamos un poco de la revista? Claro. La describimos. Eduardo, ¿por qué no? Es muy bonito, déjeme decirles que... Este más reciente número de Laberinto. Y la calidad y el formato y demás, oye, no es fácil editar una revista de este tipo en México, ¿no? Bueno, yo creo que el chiste de la revista es que es una revista que, a diferencia de la mayor parte de los semanarios que entienden la política o la cultura o el rock o como cosas escindidas, es decir, existen revistas de rock, por un lado existen revistas de política, por otro lado existen revistas de antros, otras de entretenimiento, otra de tiempo libre. Esta revista quiere ver la ciudad como un lugar donde sucede la política, el entretenimiento, el rock, la literatura, el espectáculo, etcétera, ¿no? Entonces, es una revista que trata de eso, de conjugar toda la vida cultural, política, social, etcétera, de nuestra ciudad, ¿no? Oye, ¿y está subsidiada? No. Se sacaron el melate, recibieron herencias. Es que es muy bonito todo el papel, la presentación, y es caro hacer algo así, ¿no? Bueno, hay unos empresarios que son los que están impulsando este proyecto y que, a diferencia de muchos otros empresarios que deciden a lo mejor jugarlo todo en la bolsa o sacarlo del país, estos empresarios creen en la cultura y creen en el periodismo nuevo, en una nueva generación de periodistas, de escritores, de fotógrafos, que pueden hacer una publicación como esta, ¿no? Están apostando no solo a nosotros, sino a la ciudad, porque apostar por una revista de estas es suponer lo que nosotros estamos convencidos y es de que entre los radioescuchas de esta estación, como entre muchos habitantes de la ciudad, pues hay un verdadero interés por la cultura y por el futuro de nuestro país y que están dispuestos pues a tener una lectura atenta, crítica, inteligente sobre un producto como este. Pero no es una revista de las listas que le llaman, ya ves que hay revistas así como que inteligentes, pero... Pues yo creo que la... Bueno, este es padre. Yo creo que la inteligencia no es algo que esté demasiado escaso en nuestro país. O que sea solemne, ¿no? Que tenga que ser reverente. Es que hay quien piensa que la inteligencia se traduce en una revista a través de que en ellas exclusivamente haya tipografía, es decir, haya letra, ¿no? Y hay revistas que piensan que sus lectores son absolutamente subnormales y que entonces tienen que ponerle puras fotos. Entonces nosotros, y puras fotos pues de chicas y chicos bonitos, ¿no? Nosotros pensamos que se puede hacer una revista donde el texto, el fotorreportaje, la foto de calidad, pueden coincidir y convivir. Porque de alguna manera pues es lo que nosotros como periodistas, como trabajadores de los medios, hemos estado buscando. Es decir, queremos ser la revista que nosotros queremos leer. ¿Sabes qué? Además, con diferencia de estas otras revistas que han salido últimamente, no es arrogante. Bueno, es que no es una revista que tenga una verdad, digamos que imponerle a los lectores que tenga un partido, por ejemplo, que crea que tiene que suceder esto o aquello en la ciudad. Yo creo que los que estamos haciendo la revista fundamentalmente en lo que creemos es en tener los ojos abiertos y poder captar lo que está sucediendo en la ciudad más que proponer o imponer una visión particular. Aunque es nuestra mirada sobre el fenómeno que todos estamos compartiendo, que es la Ciudad de México. Pues a ver qué nos puede platicar otro de los padrinos acerca de este fenómeno, la Ciudad de México. Otro de los padrinos que está en el teléfono y es Trino. Hola Trino, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues muy bien aquí, en su ciudad llena de ceniza. ¿No te gusta? No, ¿cómo no? Me encanta. Oye, si salió bien caro el numerito. ¿De veras? Sí, sí, no, no, no. Mándenos a Guadalajara porque allá no pasa nada. Fíjate que no, pero estaban investigando, ya se hicieron tres líneas de investigación. Pensaban que eran las cenizas de un famoso líder obrero. Ajá. Estaban analizando a ver de qué se trataba el show. Oye, ¿qué pasó? Cuéntanos, mi querido Trino. ¿Ya se durmió el Rey Chiquito por hoy? El Rey Chiquito ahorita está en un descanso porque a veces se necesita descansar un ratito, ¿no? Pero le voy a seguir con eso. Oye, Trino. Sí. ¿Y se puede decir por quién va a votar el Santos? El Santos, obviamente, no va a votar por el PRI. Oye, ¿y si el Santos se candidateara, la Tetona le saldría al quite y grabaría comerciales también y todo? No, eso sí, yo creo que no. Más bien lo que ellos anunciarían serían condones, que sería lo más sano. Pues luego dicen que los que regalan están caducos, oye, eso fue tremendo. Oye, ¿qué pensaste cuando te invitaron a este par de locos, que son los editores de la revista Laberinto Urbano, a participar primero en la revista? Bueno, yo tenía muchas ganas de salir en una revista semanal y como en proceso son bien gachos y nunca me dieron chance, pues tuve que aceptar acá la segunda división. No, no, la verdad es que Laberinto, me gustaría muchísimo que llegara a Guadalajara porque allá nada más circula la hojita parroquial. ¡Ay, qué bonito! Y no, pues es muy gacho porque allá no llega esta revista, yo me siento muy triste. Oye, ¿no te dan chance de poner allá al Rey Chiquito en la hojita parroquial? No dan chance de nada ya, pero bueno, ya está abriéndose más los espacios allá con periódicos que tienen más crítica, ¿no? Pero ciertamente es mucho más fácil aquí que el Santos, la gente le gusta en el DF que en Guadalajara. Oye, Trino, yo sé que el Santos, por ejemplo, junto con la Kikis Corcuera, es experto en encontrar el punto G de las situaciones. ¿Cuál es el punto G de la política para el Santos, por ejemplo? Pues yo creo que sería el meollo del asunto tener tu credencial, nada más una, sería básico nada más, y ir a votar porque el que tú quieras, pero sí ir a votar y que no te quedes en tu casa y que alguien decida por ti. Ese sería el punto G de la política este domingo. No te mueres de envidia, tú no vas a poder ir a votar, ¿verdad?, este domingo. Yo, claro que sí. ¿Cómo? ¿Ya eres aquí, ya radicas aquí en la capital? No, pero yo voto allá en mi ciudad por diputados locales, federales. Claro, claro, claro. Oye, ¿y votas en hojita parroquial? No, pero este, así que haya más, esas cosas más religiosas, ¿no? Dicen que ya van a hacer allá la planilla para votar de Ráscale, para ver por cuál fue por el que le atinaste, ¿no? Si te salen tres iguales, te ganas, qué terrible, ¿no? Oye, Trino, ¿tú tuviste fiesta de quince años? Yo tuve, sí, claro. ¿Sí? Sí, sí, por supuesto, con Chambelán y todo. ¿Cómo? Unas damas, Trino. Ah, sí, cierto, era una damas de compañía. Bueno, en Guadalajara yo no sé cómo se estile, ¿verdad? Porque... No, 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 luego después ya me acordé porque digo estas cosas y luego la gente ya me anda diciendo y me anda invitando y no. Sí, sí. No, sí fue una muchacha, ya me acordé. Oye, ¿y qué? ¿Tu padrino estaba sobrio todavía cuando dijo las palabras de apertura ahí de...? Ah, dijo unas cosas muy bonitas como, este, a mí me hubiera gustado realmente que, que mis quince años el que dijera las palabras hubiera sido Enrique Rambal. Sí. Es que yo me acordé de una película donde dice una, una, este, un pienso muy bonito que se llama, creo que es una película con, este, Héctor Suárez que se llama Para Servirle Usted. Y ese monólogo que se avienta Enrique Rambal es maravilloso, me hubiera gustado que él había sido mi padrino a los quince años. De hecho, en ese se basaron para hacer cuatro bodas y un funeral después, que son puros discursos. Es el monólogo. Exactamente. Oye, mi querido Trino, pues te toca ser también uno de los padrinos de este programa. ¿Cómo, cómo dirías tú un discurso bonito hoy así para que nos acordemos de él toda la vida, ese, pues, en este momento tan solemne como va a ser el de la inauguración de este programa, el laberinto radioactivo? Bueno, a mí me gustaría, este, decirles a los del laberinto radioactivo que, que también, este, si quieren, podemos ser, eh, en eso padrinos, este, Gis, también me gustaría que él fuera un padrino buenísimo, que un día nos invitaran. ¿Cómo no? Ponemos música, la música que pone Gis con la que se pone a trabajar, que es música muy paqueteca. Ah, yo pensé que con la que se ponía Gis. No, no, la música, pero se pone muy bien, eh. Oye, pues ya están. Y invitarnos al programa, porque sí, es, lo que es el radio, a mí me encanta, es uno, el medio que más, quizás, donde me desarrolle mejor, este, que la tele, eh, la verdad me gusta más. Fíjate que a mí me toca escuchar algunos de sus programas. Sí. Así, pues ya sabes, ya los venden piratas en el chopo. Ah, qué maravilla, hombre. No, hombre. Por favor, este, nos lleguen, que nos hagan llegar el dinero, porque, qué gacho, mano, ya supe que andan hasta sacando ahí los doblajes del Galimatías, este, todo el mundo los hace acá ahí. Pues, dando y dando, porque yo les mandé dinero para una playera del Santos y nunca me llegó. No, hombre, nunca ha sido. Te lo juro. Fuiste tú la que llegó, la que llegó la lana ese que nos hizo. La única, sí. Y echarnos una torta hogar. Lo que pasa es que yo creo que hay un malentendido, pero yo te la voy a hacer llegar, vas a ver. Oye, pero además están ya requeteinvitados de antemano a venir acá a un laberinto urbano, ¿eh? Me encantaría muchísimo que también invitaras aquí, porque... Sí, sí, a los dos, a los dos. Este, estaría bien ahí poner musiquita y, este, platicarte de lo que, digo, y poner música de lo que oímos para, este, para trabajar. Ok. Ah, trabajan. Ah, claro. Ah, bueno. ¿A poco tú crees que acá Rubén trabaja? No, no, bueno, no, por eso precisamente nos puso a trabajar a nosotros. Pues, mi querido Trino, alguien tenía que... Dicen que el mejor hombre para ese trabajo es una mujer, en este caso. No, pues, qué bueno. Y además tienes una voz muy bonita, así que yo te voy a oír. Ojalá se tuviera oír este programa ya. No, hombre, y de cerquita se ve más bonita. No, a ver, ya hagan una estación de radioactivo allá en Guadalajara, porque allá tampoco hay estaciones chidas. Así que ya, por favor, pónganse a sucursal allá. Yo soy el director si quieren. Uy, ya está arreglado todo, ¿qué más nos falta? Oye, muchas gracias, mi Trino. No, pues, gracias a ustedes y la verdad, este, les deseo muchísima suerte en su programa de radio, porque sé que la revista ya no le tengo que decir suerte, porque va muy bien. Gracias, Trino. Gracias a ustedes. Adiós. Oye, además, gracias, Trino. Hasta luego. Voy a recordarle a la gente que tiene las crónicas marcianas, incluidas en el laberinto urbano. Ustedes, cada que adquieran la revista, podrán leer una continuación más de estas crónicas marcianas, precisamente por Trino. Y sí están medio marcianas, ¿eh? A ver, ah, no, es que estoy viéndola al revés. Espérame tantito. Ya son tantas horas en cabina, Jordi. Estás perdido. ¿Quién es el último máximo? Condujo con afectada maestría las declaraciones de la banda, citó la lista de estadios en donde pensaban tocar, anunció que en las primeras... Una historia en nueve capítulos, de Salvador Dalí a Mick Jagger, con intermedios en Jim Morrison, Robert Fripp y Luis Buñuel. La cantante descalza y otros casos oscuros del rock es un libro de Jordi Soler, editado por Alfaguara, de venta en librerías de prestigio. Estás perdido. ¿Quién es el último máximo? Esto es El Laberinto Radioactivo, de regreso de otro laberinto de comerciales. Vamos a hablar ahora con Francisco, que es el que se encarga de la línea fotográfica de la revista. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, Jordi, muy bien. Pues aquí, contentos con el arranque de este proyecto, que es parte de la misma idea de Radioactivo, ¿no? No sé, me gustaría mencionar que el proyecto original incluye la publicación de la revista impresa, el programa de radio, y que también tenemos una salida en Internet, tenemos una página en Internet donde también pueden consultar los contenidos de la revista y contenidos especiales. ¿Ya están actualmente? Ya, ya, ya. ¿Ya pueden navegar? Desde el número uno estamos en Internet, en la revista, pueden encontrar la dirección. Las direcciones le salen muy bonitas a Jordi, ¿vieras? ¿Y trae fotografías y todo? En Internet sí, claro. En Internet, también claro que sí. De hecho, la parte fotográfica donde nos está costando más trabajo es en la versión del radio. Ahí no encontramos todavía cómo hacerse bien. Sí, ¿verdad? Ajá, pero ahí la llevamos. Buenas tomas, Dizzy. Buenas tomas. Mira, aquí está la dirección de Internet, que es... Oye nada más, oye nada más. Fuera poco, por favor, pero... HTTP, dos puntos, dos diagonales, www.laberinto.com.mx Y si quieren mandar un e-mail... ¡Qué bárbaro! Un e-mail, redacción arroba laberinto.com.mx Ahí está la cuestión. Ahí está la cuestión. Para los más sofisticados, los que no se llevan la revista a ese lugar sagrado a donde todo mundo medita, entiéndase el baño, pero se llevan la computadora, ¿no? Claro. Su portátil, su laptop, y ahí la pueden consultar. Oye, hay 50 millones de usuarios de e-mail. En el mundo, ¿no? Aquí hay cuatro. Ajá. Pero en todo el mundo hay 50 millones. Que es todo un país. ¿Qué pensaste cuando te propusieron entrar a este proyecto Laberinto Urbano? Pues, sobre todo una gran oportunidad de desarrollar un concepto fotográfico que veníamos trabajando desde hace muchos años, que es la fotografía urbana. Mucho la oportunidad de estar en un momento histórico que la revista se está encargando de recoger, ser testigos directos, pero al mismo tiempo cronistas de esto que está sucediendo en la ciudad, que las páginas de las revistas sean el espacio donde los lectores, donde los ciudadanos nos veamos reflejados, que sea una serie de juegos de espejos, como un calidoscopio de la ciudad. Me parece sin duda que la Ciudad de México es uno de los lugares más fotogénicos que existen en México y en el mundo. No conoce a mi familia, ¿verdad? Oye, y como editor de fotografía, ¿qué le ves a una fotografía que sea publicable o por qué rechazas una? Bueno, básicamente es que vaya con la línea de la revista, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Una norma de calidad, eso es fundamental, que tienen que ser fotografías que digan algo, fotografías que tengan un contenido completamente claro, que tengan una opinión del fotógrafo que lo está realizando, y además que gráficamente sean lo suficientemente ricas para que nuestros lectores entiendan estos códigos, porque nos parece que la gente joven ahora tiene una educación visual muchísimo más sofisticada probablemente que la que tuvimos nosotros. Los jóvenes ahora, a base de videoclips, de revistas, de cómics, del cine mismo, han vuelto un poco más elaborada su percepción de la imagen. La fotografía, con las limitaciones naturales que tiene como un medio bidimensional, sin movimiento, sin sonido, etc., tiene que encontrar de dónde agarrarse. No tienen que ser imágenes mucho más ricas, con unos niveles de lectura mayores. Esas son las características. Y además que hay una cierta identificación, ¿verdad? Porque hace rato mencionaban ellos una serie de puntos, por ejemplo, hay revistas que las abren y son como todas salidas como de telenovelas. De hecho, ya hay chicos y chicas que en lugar de peinarse frente al espejo, se peinan frente a la tele. Y el día que se ven en un espejo, pues es un shock. Y hay otras revistas que sacan puro modelo como de Conapo, ¿verdad? O de LIMS, ahí, bueno, por lo menos ahí se identifican un poco más. Pero aquí, ¿cuál es la tirada? Pues la tirada es recoger todo en imágenes, todo lo que pasa en la ciudad, ¿no? Todo. Todo. No hay discriminación. No hay discriminación. No se reservan derecho de admisión en ese sentido. Nada, nada, nada. Como este modelo, mira, Fernando. Hombre, ese está impresionante. Descríbeselo a la gente, por favor. Pues es un modelo, es un tipo que trae una pistola calibre como 60. Como bien grandes. Y además, este, más garantías. Y está en el metro, y está en el metro. Y está en el metro. De aquí. Ajá, en el metro de la ciudad. Ahí va, dentro de un vagón. Primero, el logro de sacar una foto dentro del metro, ¿no te quitaron el rollo? Bueno, esa foto es mía. ¿Sabes por qué es esa fotografía? Es un turista que le dijeron, oye, el metro es peligroso en México. Y además hay mucha contaminación. Esta foto, ¿de quién es? Es de... Es de... Oye, ¿cómo puedo meter, Raúl Ramírez, una cámara fotográfica al metro? ¿Sabes que esto es imposible prácticamente? Este, hay limitaciones, pero nosotros mismos en Laberinto hicimos ya un reportaje sobre el metro, sobre los usuarios, sobre los vagones del metro. Exacto, los usuarios. Los usuarios. Los vagones. Y bueno, en cuanto al tipo de fotografía, también queremos no solo hacer reportaje fotográfico, no solo recoger la parte política y de reportaje directo. Nos interesa mucho también la moda en la ciudad, el erotismo en la ciudad. Nos interesa muchísimo la ciudad, mostrar las partes feas, por así decirlo, las partes duras, las partes problemáticas, pero también lo rico que es la ciudad, lo disfrutable que es la ciudad. ¿Han tenido censura, de alguna manera, en cuanto a estas imágenes? No, ninguna, hasta ahora no, ninguna y este, creo que no, no hay por qué, por qué pensar en la censura, dado que nuestras imágenes son imágenes inteligentes que van de acuerdo con la revista y que son siempre reflejo de la realidad. Es que ese es el problema, que muchas veces los que censuran carecen de lo que acabas de mencionar. Bueno, ahora seguimos platicando, charlando con la gente del laberinto urbano y vamos a un poco de música en laberinto radioactivo. A ver, bueno, si esto les rememora algo y por aquello del laberinto urbano. Y del chilango. Y del laberinto. Es clarísimo, ¿no? Laberinto radioactivo. Bueno, en el laberinto urbano, normalmente la sección de Parque México es la sección literaria. Lo mismo sucederá aquí, en el laberinto radioactivo. Esto es la sección Parque México. Estás perdido. Y del último máximo. Yo vine al mundo en la ciudad más prostituida, más circular, más envidiada. Todo se deteriora al acercarse a ella. Todo trabaja en su favor para dejarla inalcanzable. A lo mejor se nace siempre así. A lo mejor todos nacimos en Alejandría. Jamás he de volver a verla porque mi edad, mis versos, no son lo mismo. Se han hecho de esta lejanía. No de otra cosa. Mi verdadero lujo es este. Haber nacido, donde no he de volver jamás, casi no haber nacido. Cuando me muera, si he de morir, me moriré más lejos que ninguno. Yo que he olvidado las palabras de los rezos, enciendo el purificador de aire por la noche. Todos rezamos antes de dormir, aunque no recordemos las palabras de los rezos, y ese zumbido, como un rezo, da un toque lírico a los muros de mi cuarto. También quien reza, me imagino, reforma el aire con su rezo. Lo pasa por un filtro, pero prefiero ese zumbido que es fe en estado puro, a las palabras de los rezos, que circunscriben una fe y estrechan el espíritu. Tal vez solo rezamos para recrear la combustión del fuego alrededor del cual nacieron los primeros círculos. Con el murmullo de los labios, regresa otro murmullo que le dio forma a nuestro oído. Nuestras plegarias son el eco de trabajo de las llamas, que levantaban de la nada un muro. Algo en nosotros no confía en los muros, que son inmóviles y torpes. El muro que realmente conocemos, habla, tiene una voz y un rostro, respira como un animal, y esa respiración nos da tranquilidad. La sensación de un círculo cerrado. Nadie se duerme sin un poco de ese círculo, en los labios. Fabio Morabito. Estás perdido. El círculo cerrado. Comprende al control. Ya están sonando alarmas extrañas aquí en el primer laberinto radioactivo. Ah, es uno de los círculo. La alarma de la ceniza. Oye, que nos hablan ahora del diseño, a ver, ¿qué hacen? ¿Le hacen como dicen con los exámenes de admisión en la UNAM? ¿Lo avientan todo el material así en la mesa y como cae lo acomodan? No, lo avientan contra un ventilador y como cae en el suelo. También sería una buena idea para formatear una revista. A ver, Rubén, ¿qué explicación nos das al respecto de este asunto? Bueno, la idea del diseño original, perdón, de la publicación es de Gabriela Rodríguez y de Nacho Peón, un par de magníficos diseñadores y muy buenos amigos de la revista. Y ya en la conducción cotidiana del diseño está con nosotros Marcela Méndez y María Artigas, que son dos esplendidas diseñadoras que están de tiempo completo con nosotros. También hay que decir que está incorporándose, está en el proceso de incorporación desde hace un par de números, Leonel Sagaón, un también gran amigo y magnífico diseñador gráfico. Porque de lo que se trata es de ofrecer un diseño gráfico muy atractivo, que sea no novedoso, porque creemos que ya no hay demasiado nuevo bajo el sol, pero un diseño que sea muy atractivo, que sea muy ágil, que permita una lectura rápida y un acercamiento a las imágenes de una manera muy eficaz. Y yo creo que lo hemos de alguna manera logrado, falta mucho todavía por hacer, es una publicación que lleva apenas 12 números, en una publicación semanal además, tú te puedes imaginar lo que implica de trabajo y de conseguir las fotografías, montar las páginas, armarlas, etc. Pero bueno, es una labor en muchos sentidos titánica que la hacemos prácticamente los miércoles y los jueves, porque el viernes ya tenemos que estar en imprenta y salir a la calle los lunes. Entonces, bueno, en fin, pero es un trabajo de diseño que tiene que ver fundamentalmente con que creemos que hay un acercamiento muy, que sea muy eficaz en el acercamiento del lector, tanto a los textos como a las imágenes. Y bueno, pues eso es un poco como dice Jordi, ¿no? De que avientan las cosas y ya iban cayendo poco a poco, pero fundamentalmente en el amor de estos profesionales de diseño. A ver, que avientan los locutores, ya iban cayendo como pueden con el programa. A ver, por favor, José Álvarez, otro de los padrinos. ¿De qué horas llevas al aire? Desde las dos, José Álvarez. Ya, pero de ayer, ya está convirtiendo en un micrófono, Fernanda. Ya los poros se me están abriendo, así, ya me habló mi mamá, que qué me pienso. Sí, sí, sí. Así como tú me preguntaste el día, ¿qué te crees? Ya estoy ronquita. ¿Qué pasó, mi José? ¿Cómo te sientes de padrino? Qué bueno que hay un programa, pues que tenga este contenido y que tenga esta preocupación y que cumpla con este cometido. Porque yo creo que no hay que pensar nada más que los jóvenes que nos escuchan están nada más pensando en cosas que no tienen peso y no tienen valor. Yo creo que un programa que tiene un contenido como este, pues es un programa que seguramente tendrá interés para ellos, ¿no? Es el primero, también hay que aclarar, es decir, no tiene la misma... Exacto, no tiene, vamos a ahora decir, la misma distribución, las mismas secciones. Es como cuando sabes al bebé y lo vas a bautizar como padrino, lo ves todo medio amayugado, medio feito, medio... Es fiesta, es fiesta. Le echas agua, lo bendices y es bueno, pues ya. Si no lo ahogas, dice. Al ratito ya será un niño más bonito y así irá creciendo. Oye, además, otra que es nuestra primera vez, ya que vamos a elegir al gobernador de esta ciudad, se le puede llamar, o sea, ¿tú qué cargo tienes en este asunto del IFE? A ver, cuéntanos. Soy consejero electoral, ya lo he dicho, ya lo he dicho varias veces al aire. Explícanos, José, porque además ya no duerme este hombre. ¿Qué vas a hacer tú el seis? O sea, ¿a ti qué te toca aparte de ir a votar? ¿Qué hace un consejero electoral? Tengo que estar, para empezar, entre seis y siete de la mañana, pendiente, a ver qué va sucediendo y bueno, pues esperar, a ver qué sucede, vamos a tener comunicación con las casillas, vamos a estar dándonos vueltas a las casillas, vamos a estar atendiendo cualquier situación que se vaya dando durante el proceso y eso es todo, recibiendo después las boletas, recibiendo las urnas y bueno, pues dando finalmente los resultados al Consejo General y eso, ¿no? Ustedes estarán pendientes, por ejemplo, cuando pasó este asunto de los videos y demás, ¿los consejeros electorales son como una manera para confiscarse? No, 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 eso no se ve, eso no se ve directamente en un consejo, eso se ve en un, en un lugar completamente. Aparte, esto nada más vigila, digamos, el proceso electoral. ¿Ya estaban pensando que la lluvia está de ceniza, era la cortina de humo que estaban preparando para después del seis, hazme el favor? Es lo que dije, lo tenía Carmen Boguesa, o algo por ahí, por el estilo. Pues muy bien, bueno, pues muchas felicidades y esperemos que... Hay que acordar, ¿no? El programa por esta vez duró una hora, normalmente durará media hora y saldrá todos los jueves de ocho a ocho y media de la noche. Pues ya está. Así es. ¿Cuándo sale de la revista, Rubén? La revista sale ahora, empieza a distribuirse desde el lunes. Desde el lunes. Ya se encuentra en la mayoría o casi la totalidad de los puestos de periódicos los martes y en los locales cerrados también. En tiendas de autoservicio y en librerías, ¿no? Pero fundamentalmente la revista se encuentra de manera masiva los martes en los puestos de periódicos. Cuesta diez pesos, algo que no lo habíamos comentado. Cuesta diez pesos, sale los martes y está en todos los puestos de periódicos y locales cerrados. Ok. Bueno, vamos a esto. Bien. Aquí tienes la guía del cuándo y el dónde puedes ejercitar tus más entrañables vicios y progresiones. Extreo de antros, cátedra de la pasión, dice no hay nada mejor que salir de noche con una pieza monumental de carne humana a tu lado. Y si además tu bombón tiene buen carácter, la vida por esa noche será bella. El sábado pasado, San Antonio zapiado de mi soledad y me envió un moreno alto y apuesto. Con tal suerte, a mi acompañante quería sacarle el mayor provecho durante la velada, por lo tanto, decidir a un sitio donde bailáramos pegaditos. Sabroso. Pero sin caer a lo excesivamente cursi. La pasión y el romanticismo fueron reinventados cuando surgió el danzón en los años veinte y como reliquia de aquella época que da el Salón México. Hay unas parejas de baile que aleguas. Se nota que son regulares asistentes del salón. Sus perfeccionados pasos no mienten. Son los gurús del danzón. Se mueven con una elegancia en vías de extinción. Si así bailan, ya se los puede uno en la cama. Es tan sabroso que a pesar de lo complicado de sus pasos, difícilmente alguien que lleva el ritmo en la sangre puede resistirse a moverse como pueda al sonar de las trompetas. En consecuencia, yo y mi pareja de baile no éramos los únicos amateurs medio perdidos en la pista. Y mientras trataba de no perder el ritmo, descubrí un secretito acerca del danzón y la pasión. El chiste está en saber llevar y dejarse llevar. Salón México, en Pensador Mexicano 11, Colonia Centro. Teléfono 5-1809-31. El Salón México. Estás perdido, 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 perdido. Aquí las galletitas miran para el señor. Ya estoy acabándome yo las galletitas de un invitado más postrero, mi querido George. El invitado postrero es el del final, ¿no? Exacto. Que de hecho ya es otra cosa. Ahorita vamos a platicar de... De teatro, sería bonito, ¿no? De teatro, claro. ¿Cómo voy? Una mujer trintona busca escapar de la soledad y encontrar a la pareja ideal en una estación del metro a altas horas de la noche. Un violinista un tanto metafórico le irá presentando a sus posibles fantasías. El yuppie, el guerrillero, una lesbiana y un boxeador. Personajes todos encarnados por Luis Artañán, con gran soltura. Este primer texto de Iona Weisberg escapa del maniqueísmo fácil y enfrenta a la soledad de la mujer compartiendo sus causas y culpas. Además de la espléndida actuación de Mónica Dion, sin duda el espacio creado por Philippe Amand ha sido fundamental en el éxito de esta puesta en escena. Fantasía subterránea para mujer y violín, dirección de Iona Weisberg, foro La Gruta, funciones lunes, veinte, treinta horas, centro cultural, helénico, avenida Revolución, mil quinientos, San Ángel. Después de una buena recomendación para ir al teatro, ¿qué tal una buena recomendación gastronómica? Dice, con toda la pasión que pone al interpretar sus canciones, Paquita, la del barrio, te ofrece un menú de comida mexicana que asegura ella misma prepara. El restaurante abre de jueves a domingo, Casa Paquita, Zarco doscientos dos, Colonia Guerrero, teléfono cinco ochenta y tres, ochenta y uno, treinta y uno, Casa Paquita. ¿Qué pasa al final de la primera vez? Yo ya no recuerdo. Te levantas y te vas, ¿no? Bueno, le preguntas cómo te llamas o algo por el estilo, ¿no? A ver, Rubén, por favor, ahora los editores son los encargados de terminar esto que ya empezamos. Oye, pues yo creo que quedó muy bien, me gustó mucho el programa, yo creo que poco a poco iremos mejorando y con mejores materiales, más información sobre la Ciudad de México, otros reportajes. Y voy a insistir en que el programa saldrá los jueves a las ocho de la noche, de ocho a ocho y media. A ti, Fernanda, a ti, Jordi, magníficos conductores, pues muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también. Fíjate, entre llamadas y demás que agradecemos las que han llegado y los faxes, a don Carlos Jaime, muchas gracias. Él nos mandó las galletitas, son para nosotras. Yo dije al aire que hay que invitar candidatos todos los días porque es la única ocasión en que nos traen galletas, café, agua. Pues vamos a candidatearnos nosotros, Jordi, pues ¿qué? Pero los de Laberinto también provocan que vengan galletas, así que bienvenido siempre. Gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo. Gracias también acá a Rubén, gracias a Francisco y a todos nuestros... Al Flaco, a Fernando. A Fernando, a Lucinda, gracias por la ayuda. A Fernández, perdón, a Lucinda. ¿Verdad? A nuestros padrinos, a Carmen Aristegui, a... Trino. Trino. Muy bien. A José, gracias. José, también. Bueno, eso se llama Broken the Tears for Fears para decir adiós. Broken the Tears for Fears. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Los bulevares de la palabra, el callejón de los deseos, y la roja zona del reventón. Para ir al encuentro de la gran ciudad, pérdete. El laberinto radioactivo. Política, cultura, y el espacio rocioso en la Ciudad de México. El laberinto radioactivo. Jueves, ocho de la noche, por Radioactivo 98.5. La reacción, una experiencia auditiva e intensa, a través de radio y interactivo. Hola, ¿qué tal? Soy Cuasi, estás en el 98.5 de tu FM en Radioactivo.